Continuamos con las informaciones. El presidente del Instituto de la Salud del Estado, Anzuategui, Eduardo Martínez, informó sobre el primer presunto caso de difteria en una niña de cuatro años, quien presentó los síntomas similares de la enfermedad. Martínez manifestó que la infante se encuentra recluida y aislada en el Hospital de Niños Rafael Tobías Guevara de Barcelona y está recibiendo el tratamiento correspondiente, destacando que las muestras de sangre ya fueron enviadas al Ministerio de la Salud en Caracas para determinar si se trata de la enfermedad bacteriana. La paciente ha tenido una evolución totalmente satisfactoria, se ha mostrado afebril, ha tenido, está tolerando la viboral, es una paciente que actualmente está prácticamente que recibiendo tratamiento antibiótico y lo que corresponde a la vigilancia epidemiológica del caso, así como también los familiares. El presidente de Salud, Anzuategui, detalló que a la familia de la niña también se encuentra aislada. Además, se inició un cerco epidemiológico para evitar que esta bacteria, que tiene un saldo de 20 niños fallecidos en el estado Bolívar, se propague en la entidad.